¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Podría haberse evitado? Esa es la pregunta que hoy sobrevuela la playa de Rodeira, en Cangas, donde una mujer ha perdido la vida ahogada. El de ayer fue un día trágico en este arenal Pontevedrés. En cuestión de horas, los socorristas se tuvieron que enfrentar a dos graves incidencias, en puntos distantes y con solo tres efectivos para más de un kilómetro de arena y mar. Una de ellas lo acabamos de contar con resultado de muerte. En otro caso, otro bañista que está grave. Reclaman más medios y sobre todo más personal. Con el personal que somos y el material que teníamos, era imposible hacer otra cosa. Si hubiese dos puestos con más personal, a lo mejor sí que se hubiese hecho algo con la señora, porque podrían haber llegado otros supuestos compañeros a tiempo. Finalmente, gañou una consulta de Podemos Galicia a opción A en alianza electoral con otras forzas políticas e sociais do cambio como Esquerda Unida, Anova ou As Mareas, que se obtivo o 75,65 por os votos. Creemos que un 25% da xente de Podemos que considera que ten que ir en solitario, pues é un porcentaje moi alto de xente. A nosa análise é que existe un porcentaje importante de militantes de Podemos que teñen outras opcións que non son as mareas. Acaban de escucharlo, el 75% de los que han participado en la consulta a las bases de Podemos ha aprobado la alianza con la marea para presentarse a las autonómicas gallegas. Una confluencia a la catalana que, sin embargo, no es del agrado del sector más crítico del partido morado que sigue pensando que sería mejor presentarse por separado. Feijó les ha pedido hoy a los suyos que suden la camiseta y lo ha hecho literalmente poniendo a prueba su propio estado. De forma, convocando a la junta directiva del PP de Gá en lo alto del pico sacro, desde donde contemplaron a lo lejos su meta, San Caetano. No hay vacaciones este verano porque toca, dice, conseguir una mayoría excepcional. Frente a eso se asegura que a toda costa, incluso a costa de su propia derrota, se la quieren arrebatar. Están dispostos a perder a selección y, además, estarían en este momento asinando o resultado electoral de pérdida da selección, siempre que o PP non consiga o escano 38. Más optimista que ayer porque toda caminata, afirma, empieza por un primer paso. Así se ha expresado hoy Rajoy tras reunirse con Albert Rivera. Ciudadanos mantiene su voto la abstención ante la investidura del dirigente popular. Asegura Rivera que nada de lo que le ofrezca el presidente en funciones hará que vote sí, pero está dispuesto a negociar los presupuestos. Ambos representantes le piden al PSOE que reconsidere su postura para desbloquear el proceso. Captaban menores en Huelva que luego eran explotados sexualmente en un club de alterne de Galicia. La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de Obarco de Valdehorras, los que se encargaban del local donde se prostituían esos chavales. Ya están en una prisión andaluza junto a otras tres personas. Durante el registro, en el club, los agentes se encontraron oculto a un niño de ocho años, hijo del propietario. También sustancias estupefacientes que supuestamente administraban a las víctimas para vencer su resistencia. Con algunas nubes como invitadas de excepción, en Galicia sigue acomodado el anticiclón con sol y temperaturas cuyas máximas han llegado en el caso de Euresia a 35 grados. Hasta ahí todo bien para los amantes del calor y la playa, pero es que la tendencia toma el testigo de lo ocurrido en julio, un mes con cifras récord, el más seco desde 1873. Enseguida Xavir Fonseca nos va a contar qué está pasando, porque lo cierto es que en algunos puntos ya empiezan a tomar medidas contra la sequía. Absténganse aquellos que experimenten la sensación del vértigo, porque el siguiente trabajo del artista bayonesa Lula Goce no entiende de miedo a las alturas. El suyo es un proyecto a lo grande. En siete días ha convertido una fea medianera de un edificio de Vigo en una obra de arte con una gigantesca grúa, litros de pintura y este enorme linzo ha conseguido dar color a un lugar deprimido y falto de vida. Un equipo de más que contar ha compartido con ella esta increíble transformación. Podemos acudirá a las elecciones autonómicas en coalición con la marea. Así lo han decidido tres de cada cuatro inscritos en la consulta a las bases de la formación morada. La otra opción, la de presentarse a los comicios en solitario y con su marca, apenas ha sido respaldada por un cuarto de los participantes en este proceso. Esta mañana, desde Vigo, la secretaria general del partido en Galicia, Carmen Santos, ha anunciado que esto provoca el inicio de contactos con las restantes fuerzas del cambio. Obligará a la marea a retrasar la presentación de un candidato que deberá contar con el respaldo de todos los partidos. Faremos partícipes a todos vos e facer partícipes a as nosas bases del seu mandato e decir que esto a Mosa aposta firme polo camiño como una recuperación das nosas institucións para poñelos ao servicio da xente. Da mayoría social, desde el 99% contra os gobernos de minorías privilegiadas, como secretaria general de Podemos, por iso vamos a iniciar, vou iniciar a rolda de contactos con estas fuerzas irmáns para poder conformar unha coalición electoral a catalana con o resto das fuerzas políticas e sociais do cambio en Galicia. Podemos-Galicia se queda dentro de en marea, pero a sú manera. Las bases del partido morado han optado por esta opción. Así lo han decidido el 75,65% de sus integrantes, tres de cada cuatro, 4.576 participantes en total. La fórmula de la alianza se ha impuesto a la de ir por separado a las autonómicas. Solo se decantaron por esta opción un 24,35% de las bases en Galicia. La alternativa que gana es la del medio, ni la de ir por libre ni la de integrarse, en un partido con en marea, como rechazaron en la asamblea del pasado viernes. Podemos quiere una coalición, no se diluyen, por tanto, dentro de la nueva formación liderada por las mareas municipales, ANOVA y Esquerda Unida. Un intento por seguir manteniendo su identidad, aunque sin apearse del proyecto común. Los críticos, los miembros de Podemos-Galicia, que querían la emancipación respecto a en marea, no están satisfechos. O resultado, o respetamos e o acatamos. Deixalo un poco en suspenso porque temos constancia de que hay xente que non é de Podemos que ha votado en este procedimento. Los resultados son estos, los aceptamos, los acatamos, aunque prevemos que, desde luego, esto va a ser absolutamente catastrófico para los resultados. Es el enésimo intento del nacionalismo gallego decadente, que se reencarna en otras fuerzas novedosas, porque el nacionalismo ha patrimonializado siempre en Galicia las ideas de izquierdas. Ahora toca negociar la coalición. El portavoz elegido para llevar a cabo las conversaciones es Martiño Noriega. La decisión trastoca un poco los planes. En marea se ve obligada a seguir el ritmo de Podemos-Galicia. Por ejemplo, no puede dar a conocer esta semana el nombre de su candidato a la Junta, como tenían planeado. Hay que esperar a conocer la opinión de las bases de Podemos que celebran esta semana primarias para votar su propuesta de cabeza de cartel e integrantes de la lista. De ahí hay que votar una serie de 75 parlamentarios e después, evidentemente, terá que dirimir entre esas personas también a quien quere como candidato o que se candidaten a presidencia de Asunta. En las reuniones provincias que celebramos hai tres semanas se ha hubo persoas que se candidataron para presentarse en las primarias de Podemos como candidato a Asunta. Hay varias, es decir, son listas abertas. Quiere decir que cualquier cidadán inscrito a todo día de hoy se puede presentarse en esas primarias. Podemos-Galicia asegura que cuenta con el respaldo de la dirección en Madrid y que su objetivo es consumar la alianza con En Marea ya que no tiene en plan B si esta fracasa. Activada la maquinaria electoral, hoy los populares gallegos han querido probar su estado de forma. Se han ido hasta el Pico Sacro. A las afueras de Santiago, en lo alto del mítico monte, han convocado a su junta directiva. 300 metros de ascenso para llegar a la cima con un feijón plazando a los suyos a quedarse sin vacaciones por una buena causa, lograr la mayoría. Aunque el candidato a lograr ese mandato en San Caetano fue un llamamiento a centrarse en Galicia sin odio, sin división y sin revancha, lo cierto es que el PP de Gá no perdió la ocasión de hacer reproches a sus adversarios. Sé que todos los gallegos y las gallegas terán que acudir a sus urnas por tercera vez en setembro. Pero desde luego a inestabilidad, a irresponsabilidad y o bloqueo non é por culpa de ningún gallego, de ninguna gallega. E tampouco ten nada que ver o goberno da xunta. Aquí hai eleccións porque son obrigatorias cada catro anos. Aquí hai eleccións porque finalizou a legislatura. Nos decían que tardábamos moito en sinalar o candidato. Menos mal que tardamos, o que tiñamos que tardar, que era tomar unha decisión, desde logo importante. Sabíamos que os seus líos non lle deixan prever ningo máis obvio, que é ter un partido e ter un candidato. Outros que nincera les preocupa vencer, o que les preocupa é que a victoria democrática do Partido Popular non nos permita gobernar con mayoría absoluta. E símbolo de que já estamos en pre-campaña é que já se pode pedir o voto por correo. Se usted non vai estar en Galicia o próximo 25 de setembro, se por cualquier circunstancia ese día cree que non se podrá acercar ao colegio, desde ya e até o 15 de setembro pode solicitarlo. Simplemente deberá acreditar a súa identidade na oficina postal con o DNI, o pasaporte ou o carnet de conducir. Recibirá a documentación entre os días 5 e 18 do mes que vi. De como marchan as negociaciones para formar gobierno en España, informará Rajoy Alrey, que ha viajado a Malví desde Palma para seguir de cerca a evolución de seus contactos. Hoxe o presidente en funciones se ha reunido con Albert Rivera, que sigue aferrado a la abstención, aunque con concesiones. Desde o principio se esperaba unha reunión diferente. Máis optimista que ayer, presidente. Rajoy, hoxe con Rivera, exquisitos en las formas, cómodos en la foto e, por primera vez, sentados a unha mesa onde han empezado a hablar de presupuestos. Por lo menos, hoxe, xa me vou de aquí sabendo que podo negociar algo. É a versión optimista de Rajoy. Si eu non viera ninguna posibilidad, eu non hubiera aceptado o encargo do rei de intentar formar gobierno. E iso que Ciudadanos segue na abstención. Já sabe que non le vamos a apoyar. E as cuentas e a fecha da investidura en el aire. Hemos dado un primer paso. E xa sabe usted que a máis larga caminata comienza sempre con un primer paso. Medio refrán, medio viedad, unha frase máis del candidato. La cita, unha ocasión máis para presionar a los que poden despejar a investidura. Sin algún tipo de compromiso por parte del PSOE non habrá gobierno en España. E hoxe, añado, sin algún compromiso por parte de Ciudadanos non habrá estabilidade para gobernar. E aí estaba Rivera para recoger o guante. É necesario que neste momento o goberno en funciones ou o goberno que salga non este solo. Nosotros, en lo que podamos ayudar, ayudaremos. Para cualquier cosa, se é por o ben de España, aquí estamos. O líder de Ciudadanos, en o traje de hombre de Estado, abre comunicación directa con Rajoy, al que já non ponen dúda. Hoxe por hoxe, o candidato é o señor Rajoy e non tenho por que especular con iso. Preservativos como herramienta de marketing electoral. Podemos defiende la compra de 50.000 anticonceptivos por valor de casi 15.000 euros durante la última campaña, la del 20D. E como tal producto usado en su estrategia como reclamo, sobre todo para los más jóvenes, mantienen que son subvencionables por parte del Estado. De paso, han recordado que el sexo hay que practicarlo de forma segura y han subrayado que no son los únicos. Izquierda Unida, Juventudes del PNV, del PSOE y hasta las del PP, también distribuyeron material profiláctico durante la campaña electoral. Este hombre es uno de los detenidos en la operación Simpático, uno de los dos gallegos arrestados en Ourense por un presunto delito de explotación de menores y trata. Ambos regentaban el club de Alterne, donde los chavales eran obligados a prostituirse. Un local situado en Obarco de Valdehorras, tras pasar a disposición judicial, han sido trasladados a una prisión de Huelva. Era en esta ciudad andaluza donde captaban a los niños para luego llevarlos vía Madrid hasta Galicia. Y otras siete personas detenidas, entre ellas un conocido empresario de la construcción con inversiones en Bulgaria. Este es el cabecilla de la red, un empresario de la noche al que conocían como el simpático por su imagen en redes sociales, pero que ocultaba un negocio brutal, el de proxeneta de niñas, para captarlas usó a dos veinteañeros de Madrid. Díos de 20-25 años, desestructurados, con problemas con la drogadicción. Los captadores engatucharon a cinco conocidas, a las que habían frecuentado los veranos de Huelva. Las cinco, menores, en edad complicada, con ganas de romper con todo y ganar hasta 5.000 euros en la noche madrileña. 16-17 años que quieren romper con todo, en unos casos con la familia, en otros casos con sus novios, ofrecen ese dinero y para ellas es lo más grande que hay. Engañadas llegaban a este piso de Madrid donde les quitaban documentación y teléfonos para trasladarlas al local de Alterne de Orense. Una de ellas fue abusada sexualmente y otras fueron sometidas con drogas. Hemos encontrado ya sustancias cortadas preparadas para su distribución final a las niñas. La operación se desarrolló cuando una de las niñas logró un teléfono y avisó a su padre. En el club había otras mujeres sudamericanas y vivía el hijo de ocho años del dueño que pasaba las horas encerrado mientras su madre limpiaba. Una mujer muerta y otro bañista herido de gravedad. Ocurría ayer en la playa de Rodeira, en Cangas, un escenario arenal donde sí hay socorristas, pero dicen insuficientes. Un kilómetro de playa para tres socorristas y un patrón en el mar. Insuficientes. Héctor y Raquel ya habían actuado en un ahogamiento este verano aunque con final feliz. Ayer se vieron desbordados. Aparece una usuaria por ese lado de la playa y nos indica, bueno, empieza a gritar y tal, entonces mi compañero y yo pues ya salimos corriendo. Y el otro compañero detrás pues trae el botiquín y la del tablero espinal. Presenta pulso, lo vamos sacando adelante, ya vino la ambulancia, lo trasladamos hasta allí. Y justo en ese momento cuando estábamos allí nos dan el aviso de que en el otro lado de la playa, al fondo de todo, había una persona también mayor. Corriendo vinimos aquí y a la zodia que la tenemos allá abajo pues cogimos con el patrón y nos trasladamos lo más rápido posible. Por lo que dice la gente, igual ya llevaba cinco minutos que ya la habían sacado. Un pelín de pulso, algo tenía, pero al parecer luego ya no se pudo sacar más adelante. Hoy la impotencia les invade. Ya nos gustaría a nosotros poder sacar a la señora adelante, ¿sabes? Es un chasco, la verdad te quedas un poco tocado porque bueno, a ver, sabes que tú haces lo que puedes, dos cosas a la vez, es imposible dividirte y estar en dos sitios a la vez. La fatalidad quiso que en esta playa de Rodeira se produjesen dos ahogamientos de manera casi simultánea. Los propios socorristas confiesan que de haber más material y vigilancia, quizá la muerte de la bañista podría haberse evitado. Si hubiese dos puestos con bar personal, a lo mejor sí que se hubiese hecho algo con la señora porque podrían haber llegado otros supuestos compañeros a tiempo. Ayer mucha gente se dio cuenta en el Arenal de la falta de recursos que tenemos, bueno, aquí y en muchos concellos. Cada vez hay más ahogamientos. Deberían invertir más en seguridad y socorrismo. Muy grande para solo dos, no dan abasto, claro. Debería haber más socorristas. Porque hay que salvar vidas humanas. Al haber aglomeración de gente tiene que haber unas medidas. Así pasa lo que pasa. Nunca pasa nada hasta que paso. No hay socorristas porque no hay dinero. Que se recorten otra cosa, pero en esto no. Es uno de los debates de este verano. Hasta 14 playas gallegas se han quedado sin bandera azul por falta de vigilancia y 70 arenales carecen de ella. Pero, ¿cuál es el verdadero motivo? Una persona tampoco se puede dedicar a trabajar solo tres meses al año, como mucho. Si te vas a igual al Mediterráneo, a Canarias, que tienes trabajo, pues casi todo el año, pues sí que es diferente. Pero la verdad es que aquí es muy complicado. Ya no hacen cursos como se hacían antes anuales, que había a lo mejor dos o tres promociones de socorristas y siempre había generaciones nuevas. A quien le corresponda debería empezar a valorar que esto es algo bastante importante. Claro que somos importantes. Si no estuviéramos nosotros aquí, pues igual habría más ahogados o más incidencias. Me parece fundamental que haya socorristas. También a los 150 rescatados en situación de riesgo durante el mes de julio en España que de no ser por ellos se habrían ahogado. La madre del bebé que murió nada más venir al mundo en un piso de Bueu había dejado un programa de rehabilitación. Lo inició para evitar una condena por un delito de drogas, pero después lo abandonó. De hecho, tenía en vigor una requisitoría judicial. Se había dictado una orden para localizarla con el fin de que lo retomase. Los resultados de la autopsia tardarán días en conocerse. Los forenses deben determinar si era un feto en juestación o un recién nacido. Los datos obtenidos eran claves para saber si existe algún tipo de responsabilidad legal por parte de los padres. En Pontevedra, un joven de 21 años ha sido detenido acusado de darse a la fuga tras atropellar con su coche a dos personas en el aparcamiento de una discoteca por el que iba haciendo trompos. Clientes del establecimiento se defendieron del conductor lanzando piedras al turismo que acabó con una ventanilla rota y daños en el parabrisas delantero. Conmoción en la parroquia Pontevedresa de Lérez después de que dos encapuchados diesen una brutal paliza a una vecina de 80 años a la que supuestamente habrían robado en su casa. La mujer fue ingresada en el hospital con hematomas y fracturas en las costillas y su estado es grave. Casi dos años después de la trágica muerte de la agente de policía Vanessa Laje tras recibir un disparo durante un atraco en Vigo las comisarías de Galicia siguen sin chalecos antibala y anticuchillo adaptados a mujeres. Lo denuncia el Sindicato Unión Federal de Policía. Tras aquel episodio las autoridades prometieron equiparlas con elementos de protección. Una denuncia en las redes sociales ha permitido localizar a tres perros muertos que estaban dentro de una bolsa de plástico en muros. Los animales eran cachorros. En Apobra una protectora ha denunciado el lanzamiento a una finca particular de comida con alfileres. Dentro del solar hay varios perros. No solo un flash mob pero todos se creyeron que en realidad se trataba de un atentado terrorista. La idea terminó con cinco detenidos una estampida, casi 200 llamadas a emergencias y 11 personas heridas por contusiones leves y con ataques de ansiedad. Ocurrió en el paseo marítimo de Playa Taro, en Girona. Un grupo de jóvenes alemanes decidió hacer una performance simularon que dos famosos eran perseguidos por un grupo de paparazzis y fans. Pero algunos vecinos confundieron los palos Seifi con armas. España en alerta a cuatro antiterroristas y los atentados de los últimos meses encendieron la alarma. Se produjo una estampida y comenzó a circular el rumor de que se oían disparos. Las redes sociales hicieron el resto. Las monitoras arrestadas han quedado en libertad con Carlos. Lo que ahora les vamos a contar no es ni una broma ni una performance sino realidad. El último capítulo protagonizado por Donald Trump en pleno mitin se encaró con una madre y con un bebé que no paraba de llorar. Y eso que al principio parecía encantado. Decía no te preocupes amo a los bebés. Les hablamos ahora de otro bebé que también fue expulsado del vientre materno ante la atenta y tierna mirada de su padre enfermo de Ella. Carlos no se puede mover de la cama pero este milagro ha sido posible gracias a la tecnología. A una conexión por Skype con el hospital donde su mujer dio a luz el 12 de octubre de Madrid. Lo había intentado antes con otros centros sanitarios pero le habían negado la posibilidad así que le escribió a la presidenta de la comunidad. En una semana y media todo estaba organizado y Etienne venía al mundo. Cada día se producen entre tres y cuatro nuevos diagnósticos de Ella en nuestro país donde hay cerca de 4.000 familias afectadas. Finalmente Habemus Niño Lobo en España. La Dirección General de Registros admite Lobo como nombre para el recién nacido. Era el sueño de la pareja formada por Ignacio y María. El registro civil de Fuenlabrada se había negado al considerar que era un apellido común en España pero no un nombre. Hasta Pablo Iglesias se posicionó a favor de la lucha de estos padres. El líder de Podemos escribió un tuit si la gente se puede llamar Paloma o León ¿por qué no Lobo? ¿Puede alguien enfermar por culpa del wifi? El Tribunal Superior de Justicia de Madrid le ha concedido la incapacidad laboral a un hombre que pasaba su jornada entre campos electromagnéticos. La Seguridad Social negó en cambio la baja porque asegura que no puede demostrar que esto esté relacionado con su dolencia. Ricardo duerme en una habitación aislada. Apantallando con una malla metálica que va debajo de toda la parte de madera del friso y va puesta a tomar de tierra. Así evita la radiación del router de su vecino porque para él las ondas de alta frecuencia son veneno. Hace nueve años empezó a sentir estos síntomas. Taquicardias, depresión, ansiedad, agresividad, pérdida de memoria, lentitud al pensar, tenía pitidos en los oídos, dolores de cabeza, engordé muchísimo, comprobé que era por un fallo de tiroides. Ricardo solo usa el móvil en caso de emergencia y con cascos bien alejado de él. Lo irónico es que es ingeniero de telecomunicaciones. Había estado trabajando desde 1997 en una empresa de telefonía cuando al fin un médico le diagnosticó la electrohipersensibilidad que padece. La compañía reconoció su incapacidad pero la seguridad social no. Al no reconocer la enfermedad como tal tampoco le dan un código. Al no darle código ningún tribunal puede jubilarte por esa causa porque no la tienen. Finalmente el Tribunal Superior de Justicia sí le ha reconocido el derecho a una prestación por incapacidad admitiendo que no puede seguir ejerciendo su profesión sin enfermar. El fallo crea un precedente de cara a otros casos similares. Si vayamos al próximo juicio de una persona electrohipersensible pues llevaremos la sentencia a la Superior de Justicia de Madrid. Tanto Ricardo como otros afectados en la calle viven permanentemente rodeados de móviles y antenas. Ahora busca un lugar donde vivir en el que no sufra esa exposición a campos electromagnéticos. De momento no lo ha encontrado. 9 y 25 minutos de la noche ya tenemos por aquí a Xavi Fonseca muy buenas. Buenas noches Lucía. Decíamos ayer y seguimos diciendo que agosto sigue por el mismo camino que julio un mes que nos ha dejado auténticas cifras de récord. Efectivamente porque ya tenemos datos oficiales de la Agencia Estatal Meteorológica respecto a lo que ha sido el mes de julio y la verdad es que ha sido efectivamente histórico. Vamos a ver algunos titulares que nos ha dejado el mes de julio lo vamos a ver en el siguiente gráfico. Fíjense ha sido el mes más seco desde 1873 desde que se toman registros. En el 80% de las estaciones meteorológicas que hay repartidas por toda la comunidad se registraron menos de 6 litros por metro cuadrado cuando lo habitual suelen ser en torno a los 30 litros por metro cuadrado. Pero es que ha habido zonas del sureste gallego donde no ha llovido absolutamente nada. Esto tiene que ver con el hecho de que el pasado mes de julio no ha llegado ningún frente de lluvias procedente desde el Atlántico así que ha llovido muy poco y esas lluvias no han sido generalizadas. Donde más se ha llovido perdón donde más se ha notado ese mes tan seco ha sido sin duda en la Coruña y en Lugo donde ha llovido menos de un 95% de lo habitual en estas provincias. Así que un mes históricamente seco pero también un mes bastante cálido con anomalías positivas de temperatura máxima de hasta 4 grados. Un calor que se ha concentrado sobre todo por supuesto en el sur de la comunidad. Estos son los datos de julio. Hoy aquí en Galicia en muchas zonas los gallegos han visto algo que hacía mucho tiempo que no veían y eso que estamos aquí en Galicia nubes que de todas formas no han impedido que las temperaturas hayan sido muy agradables al igual que la sensación térmica ya que hoy los vientos han soplado muy flojos por momento esa sensación ha sido incluso de cierto bochorno ya que la humedad también ha sido muy alta. Eso sí con tantas nubes el aspecto que presentaban hoy las playas por ejemplo en la Coruña era muy diferente al de los últimos días aunque siempre hay quienes a pesar de la ausencia del sol aprovechan para darse un baño. En todo caso este miércoles ha permitido disfrutar de otras muchas actividades como por ejemplo pasear. El día de hoy para mí es lo mejor un boquitín fresquito no mucho calor como otras provincias o sea aquí genial. Para mí estupendo. Estupendo vengo de Madrid estábamos a cerca de 40 grados así que para mí esto es maravilloso hoy. Bien, bien bien tenemos buen tiempo. Estupendo para nosotros porque somos de Bilbao o sea que genial. Bueno venimos de Madrid imagínate se descansa fenomenal muy bien. Pero que la temperatura es súper agradable que puedes dormir bien y todo. Pues ya sí se agradece porque hemos pasado mucho calor pero bueno la verdad que muy bien está muy agradable. Bueno así así porque mañana ya llueve por lo visto. En el sur también se han registrado altas temperaturas a pesar de ese aire marítimo que ha afectado a la costa oeste de Galicia y que durante la mitad de la jornada ha dejado algunas nubes pero también claros que han permitido disfrutar de varias horas de playa pero a partir de las 4 de la tarde tal y como estaba previsto han entrado las nieblas así que esta tarde por el sur de Galicia muchos gallegos y turistas han tenido un momento libre pero de playa, río o piscina porque han sido los lugares más frecuentados durante las últimas semanas. Un respiro que también lo agradece el cuerpo. Hoy las nubes han sido protagonistas en Galicia mañana será la lluvia. En el mapa de las sobaras podemos ver como el anticiclón de las azores se retira momentáneamente lo va a hacer en muy poco tiempo porque el viernes regresa y además con ganas y aquí está tenemos el frente de lluvias que va a llegar mañana hacía un mes y medio que no venía ningún frente procedente desde el Atlántico. Ese frente nos va a dejar precipitaciones van a ser generalizadas en muchas zonas sobre todo por la tarde porque por la mañana a pesar de que el frente va a llegar a Galicia es un frente muy débil que también por la mañana va a dejar lluvias más débiles que se van a afectar que van a afectar sobre todo a las provincias atlánticas es posible que por la mañana ese frente ni siquiera afecte a muchas zonas de la comunidad sobre todo en la provincia de Urense y en zonas del interior de la provincia de Lugo eso sí por la tarde Galicia se queda en una configuración ya de chubascos de chaparrones que como están viendo van a ser generalizados así que por la tarde sí que esperamos que la lluvia pueda afectar a toda la comunidad y con esta configuración a pesar de todo las temperaturas mínimas ascienden y van a oscilar entre los 16 y los 19 grados así que una noche por delante bastante agradable pero las máximas eso sí van a descender lo van a hacer en toda la comunidad también en el interior en la provincia de Urense y además de forma notable porque mañana los termómetros se quedan en toda la comunidad por debajo de los 30 grados tal día como hoy del año 1492 Cristóbal Colón iniciaba su viaje desde el puerto de Palos en Huelva un viaje que como todos ustedes saben le permitió descubrir un nuevo continente América su aventura estuvo llena de cosas relacionadas con la meteorología y también con la astronomía Con el objetivo de encontrar una ruta hacia las Indias Cristóbal Colón salió el 3 de agosto de 1492 a bordo de tres naves la Santa María la Pinta y la Niña era un excelente navegante que conocía muy bien la dinámica atmosférica de la latitud donde se encuentra la península ibérica en la que los vientos soplan del oeste hacia el este un problema para alguien que quería cruzar el Atlántico en dirección contraria impulsado por el viento sin embargo en latitudes inferiores se desplazan justo al contrario del este hacia el oeste así que desde el puerto de Palos en Huelva se desplazó hasta las Canarias y desde allí aprovechó los vientos alisios de componente este y lo mismo hizo en cada una de sus cuatro expediciones que tuvieron lugar entre 1492 y 1504 sin embargo como podemos ver en esta animación para regresar a España volvía a subir en latitud para aprovechar los vientos del oeste Colón tenía también muchos conocimientos sobre la astronomía y gracias a ellos pudo salir victorioso de una situación crítica que ocurrió durante el último viaje hay que recordar que en el siglo XVI la astronomía todavía regía la vida de los pueblos el calendario era lunar y las estrellas marcaban la llegada de las estaciones así que cuando surgía un astro nuevo nuestros antepasados se lo tomaban como algo muy personal interpretándolo como casi siempre como un castigo de los dioses los eclipses por ejemplo algunos pueblos fueron capaces de descifrar su origen pero para otros muchos en el siglo XVI todavía eran el anuncio de un desastre en 1503 una plaga de termitas afectó a dos de los cuatro navíos que formaban parte de la cuarta expedición de Colón las naves quedaron inservibles y Colón y sus hombres terminaron atrapados en la isla de Jamaica en un primer momento fueron recibidos cordialmente por los indígenas y les dieron alimentos mientras esperaban a que la ayuda llegase desde España pero pasaron los días semanas y meses sin novedades del viejo mundo así que los nativos cansados decidieron cortar el suministro de comida la tripulación no tardaría mucho en sublevarse contra Colón ante la escasez de recursos en ese momento tan delicado Colón echa mano de una guía astronómica que todos los marineros llevan y que predicen los eclipses se dio cuenta de que en pocos días habría un eclipse total de luna y decidió aprovechar aquel evento astronómico para amenazar a los nativos así que los convocó a una reunión y les explicó que si no restablecían el suministro de comida ocultaría la luna naturalmente los indígenas se lo tomaron como una broma al fin y al cabo quién era él para poder ocultar la luna pero aquella noche cuando el satélite salió lo hizo ya eclipsado y con tonos rojizos los nativos se asustaron y le suplicaron a Colón que les devolviese la luna hábilmente Colón les dijo que lo tenía que consultar con su dios se retiró a su camarote para calcular cuánto duraría el eclipse y salió justo cuando la luna recuperó su estado natural señalando que su dios había accedido a devolverles la luna y no es que en Jamaica nunca antes hubiesen visto un eclipse lo que de verdad les asustó fue que alguien pudiese predecir el ocultamiento del satélite esto no sólo le permitió volver a disponer de alimentos sino que Colón se convirtió en una especie de dios para aquellos indígenas Lucía mañana lluvias pero el sol el viernes regresará Alicia bueno pues nos refrescamos brevemente entonces mañana hasta mañana hasta mañana ven en vos tempos para Plácido y Serena vexamos lo tempo que ven para os demáis Tarifa Plana Seguros a Banca patrocina este espazo enseguida estamos de vuelta tras una pausa les pediremos su colaboración para una causa muy importante ayudar a nuestros vecinos sirios que lo están pasando francamente mal y hablamos también tenemos pendiente una conexión con Jorge Prado el piloto de motocross que está a puntito a puntito de debutar en el mundial hasta ahora ¡Suscríbete al canal!